Entonces, ¿qué hacemos? Pues calcos y lópezos. Ahora, vamos a echar el cálculo a ver qué se puede hacer con el hierro, con el gán y con el cemento de la mercada. Lo que digo es que cuando estamos hablando, no podemos hacer pilares de hormigrón, no, ni en absoluto. ¿Qué es el ladrillo? El ladrillo es barato y se hace bien, tenemos, bueno, muy bien. ¿Mortero? No, pues es de cemento. Cemento de reservar el paraguas. Hacer un mortero de cal. Únicamente hacer una experiencia, se hizo, agregando, no me coloqué, pero tiene como un 10% de cemento a la mezcla, de cal y arena. A ver cómo resultaba. A ver cómo resultaba y efectivamente el paraguas era rápido, bueno, mucho más rápido, aunque no estando como un cemento solo, claro. Y además la resistencia era muy buena, mejor todavía que la cal. Bueno, pues magnífico, ya tenemos una solución. Pilares de ladrillo como celos de cal. Ahí llegamos arriba. Hasta no hemos empleado ni un kilómetro de hierro. Bueno, la bóveda se calcula. ¿Qué hace falta para el zuncho que tiene que soportar todas las tensiones de esta bóveda? Todas. Pues tantos kilos de hierro hacen falta. 5 toneladas y pico de hierro. Y efectivamente entraba dentro de lo que nos daban con la felicidad. Claro, pero ya ha sido ridículo si no hacemos esto. Entonces invirtieron las 5 toneladas y pico en un alambre de 10 milímetros a veces que fue. Así, con un dedo así. Según el cálculo, se le dieron 64 vueltas, que no se me olvidaba, así en rondas. ¿Cómo se hizo? 64 vueltas. 64 vueltas. Y entonces, pues ya está. Allá está la iglesia construida, sin más hierro ni más victorias. Bueno, la tribuna tiene un poco de hierro, porque me sobró hierro para hacer pequeños detalles así, como ese tipo. La tribuna es aborrada en todo lo que tiene. Bueno, pues entonces había que explorar, ¿sí? Por lo que pasa es que luego vino la cuestión económica, que ahora, como digo, el sistema es mucho más alto que la cuestión normal. Bueno, salvamos el cofrado. Esa es la experiencia. Se celebró aquí con el 25 de la inauguración de la Universidad Laboral. Y salió esto de la política. Y la consecuencia de la discusión, sobre la sesión, sobre la sesión de Asturias y León, una sesión allí pública, cerrada en el propio edificio de la Universidad Laboral. El final fue que si hubo alguna arquitectura del régimen de Franco, es la que habíamos inventado, mi hermano Ramiro, los tres autores, mi hermano Ramiro, Pedro Lafuente y yo. Éramos los autores, en todo caso, del régimen porque eso no se había hecho nunca con esa cantidad de elementos. Es decir, que habíamos hecho más elementos escurales que suazo en los nuevos ministerios. Y que, ¿para dónde somos los inventores? La responsabilidad política. No da lo que suele que ninguno de los tres conocíamos a nadie del régimen. Y nadie nos dijo una palabra. Ni nada. Nos encargaron el edificio este. Les convencimos en charlas de que aquello tenía que ser como el escorial, pero mucho más grande todavía que los nuevos ministerios, y así lo es. ¿Eso les convencieron ustedes o eran ellos los que querían? No, no, no sabían que ellos. Bueno, es una cosa grandiosa, porque tenían que pasar a Oviedo. Pero se sabe ya la rivalidad de Gijón-Oviedo. Eso es una cosa central. Eso ya es antiguo. La rivalidad de ambas ciudades. Los de Gijonte tenían un complejo de inferioridad, porque a Oviedo tenía la universidad, la monarquía estuliana, etc. Y ellos no tenían nada más que las fábricas, las minas, etc. Necesitaban una cosa monumental, imponente. Ahora, no sabían qué. Lo mismo ciudadano que hubiera sido racionalista, que gótico, románico o lo que fuera. Tenían cosas grandiosas, enormes. Y nosotros hablando, pues, como decimos, hombre, que si el monedero está ahí, con los ministerios, como esa interpretación moderna de… Ahora, no puede ser terraza. Desde luego, por la mayoría de la razón de que en Gijón, y en el sitio que se eligió, no había una terraza que aguantase los vientos del noroeste, con los huracanes, y con las lluvias extraordinarias que trae el Cantábrico de la llena, con los puntos. Debe ser cortajada, pero bien hecho, además, para que aguanten esos chaparrones de, no sé, metros cúbicos por metro cuadrado. Habló terrible, y hemos padecido ahí temporales de esos montos. El mundo ha resistido muy bien. Claro, había tenido terrazas, claro, hecho, más todavía. Había trozos con terrazas, y eso hay. Casi todos estuvieron hoteles. Porque se metía por todos los rincones, en fin qué sé yo. No se podía resolver el problema. Llueve, la luz despierta, el día empieza a clárear. Llueve, la luz despierta, el día empieza a clárear. Duele teneros lejos desde la universidad. Tengo nuevos amigos descubriendo, como yo, la nueva realidad, en esta laboral. Sueño con demostrar en casa que puedo llegar. Ellos han puesto toda toda su ilusión en el chaval. Luego, padre Rivero, que nos vuelva a sermonear. La misma cantinela. Hay que trabajar más. Fuimos tejiendo sueños, alzando el vuelo. Días de adolescencia, que buenos tiempos. Siempre estarán tan vivos esos recuerdos. Mis viejos compañeros, en la aventura, que son los tiempos. Hijo fue nuestro, dándole riendas sueltas, la alegría, los sentimientos. Madre, me habéis brindado la gran oportunidad. Y claro, que la aprovecharé, te lo juro, mamá. Brindo, por esos años tan intensos de emoción, Volvemos a estar juntos, abierta promoción, fuimos tejiendo sueños, alzando el vuelo. Días de adolescencia, qué buenos tiempos, siempre estarán tan vivos esos recuerdos. Mis viejos compañeros, en la aventura, fijón fue nuestro, dándole rienda suelta a la alegría, los sentimientos, fuimos tejiendo sueños, alzando el vuelo. Gracias por ver el video.